¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos al canal. Si estás viendo esto, suscríbete, comenta, dale me gusta. Como saben, los suscriptores de la semana irán apareciendo en la parte de aquí abajo. Si estás suscrito a mi canal y no has aparecido en ninguno de mis videos, coméntame y te haré aparecer. Como saben, estamos en vacaciones y no haré gameplay hasta el otro año, entonces quise hablar un poco acerca de la Navidad. Entonces, quise hacer algo improvisado, algo de último minuto, sin libertos y nada. Y quiero que conozcan un poco acerca de los villancicos que se escuchan en mi región. Yo vivo en Pasto, que pertenece a Nariño, que pertenece a Colombia, que pertenece a Suramérica, que pertenece al mundo. Y aquí particularmente escuchamos villancicos muy distintos, tal vez, a otras partes. No sé si todos los villancicos sean universales. Voy a ir comentando algunos villancicos famosos que hay en mi región y espero que los escuchen. Y si no los han escuchado nunca, se pasen por YouTube porque los puedes buscar por el nombre. Bueno, empezamos con el primer villancico. Se llama Tutaina Tuturumá. Tutaina Tuturumá Tutaina Tuturumá Tutaina Tuturumá Tutaina Tuturumá Tutaina Tuturumá Tutaina Tuturumáina. Particularmente los villancicos en mi país, en mi región, dicen palabras que no significan nada, pero que se le pegan a uno. Particularmente las canciones navideñas tienen un lenguaje extraño, creo que escrito por elfos de Papá Noel, que sinceramente nadie lo entiende, pero es muy pegado. Y en algunos de los villancicos que vamos a escuchar, encontraremos estas frases secretas. Tutaina Tuturumá Tutaina Tuturumá Tuturumá Tutaina Tuturumá Tuturumá Tutaina Tuturumá Tutaina Tuturumá Tuturumá Tutaina. Yo me remendaba, yo me remendé. Son canciones, como les dije, con frases distintas, con trabalenguas que te alegran la vida. Y aquí hablan de una mula y algo de remienda, no sé. Otro mensaje secreto de los elfos, nos están mandando los elfos de Santa Claus, o quienes hayan inventado las letras de esas canciones. Algún mensaje secreto, disfruta la Navidad. Es una muy bella canción, que es muy pegajosa. Y ustedes pueden bailarla, pueden soñársela. Esta canción, Colibrí Navideño, cantaba con alegría. Un colibrí que canta en Navidad. Bueno, esta canción en particular, entre más chillona sea la voz del que graba, es más pegajosa y más navideña en mi país. No sé cómo sea. Como podemos ver aquí, es un niño con una voz chillona, chillona. Y entre más rápido sea y más sabor latino le pongamos, es más pegajosa y va a pegar. Bueno, pues en mi top de villancicos, esta canción es una de mis favoritas. Todos los villancicos hablan acerca del nacimiento de alguien muy importante. Ustedes saben que es visitado por los reyes magos, es visitado por todos. Pero la mayoría de gente que lo visita es pobre, porque es el salvador de todos nosotros. Habla de que es un músico, un tamborilero que no tiene nada que regalarle. Y le regala su tamborcito, ¿sí? Porque la Navidad se trata un poco también de dar lo que tengas, no lo que te sobre. Entonces, si vas a dar algo, dar algo de lo que tengas, no más no, de lo que sobre en tu hogar. Muy bonita canción, el tamborilero. Esta canción, vamos, 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 pastorcitos, es una invitación a todos. Para que vamos, vamos a ver al niño Jesús. Y como les dije, entre más chillón hace la voz, es mejor el villancico. Vamos, 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 pastorcitos, es una canción más de los villancicos que escuchamos en nuestro país. Muy hermosa también esta canción, me hace recordar. Ojalá los ponga a recordar a ustedes también. Y ojalá, si la escuchan por primera vez, la sigan escuchando todas las Navidadas. Bueno, otra canción escrita por Elfos con un mensaje oculto. Pero es muy pegajosa y le da ganas de como cantar con una pandereta. Ustedes saben que nosotros en nuestro país hacemos la novena. No sé, en México creo que se llaman Las Pasadas Y son nueve reuniones de familia donde se lee la novena Que conmemora el nacimiento de Jesús Y siempre se canta en algunos de estos biencicos Que desde pequeños los hemos aprendido Y se meten a nuestro consciente subliminal Y nos dicen Esta canción es muy bonita Es creo que una canción mexicana Pero la adaptaron a Navidad y me gusta mucho Otra vez hablan de los pastorcitos Y del nacimiento del niño Jesús Es una canción muy alegre, es muy movida Es como un corrido prohibido No sé, como una canción que evoca la alegría Porque la Navidad es eso La Navidad es compartir con familia La Navidad es alegría La Navidad es reunirse no solo por los regalos Sino para compartir Bueno, seguimos con un boom, un éxito Esta canción sonará en todas las Navidades de aquí Forever and Never Forever y Forever Se llama Los peces en el río Esta canción es inculcada en nuestro cerebro Desde que somos pequeños Hasta Hasta que nos moramos Como se va a cantar esta canción Es una canción evocada a los peces Peces que beben en el río No sé si beberán agua o beberán alcohol Pero los peces beben en el río Por ver a Dios nacer Bueno, seguimos en el top de los villancicos Esta es, como saben, ponen al niñito a cantar Esta es una canción muy guapachosa Claveles y rosas Esta se escucha en nuestro país Es una canción muy jocosa Porque es como guapachosa Es muy bonita Evoca, como les digo, evoca la Navidad Bueno, bueno, les traigo Feliz Navidad Este es un top en todas partes, creo, del mundo Porque la he escuchado en versión en inglés En portugués ¡Portugués! Como saben, es una canción muy bonita Feliz Navidad no tiene nada más que decir Que para ser una Feliz Navidad significa Bueno, escogí otra canción internacional Y es una canción que evoca al bullying ¿Por qué al bullying? Porque habla de que Rudolf Ferrero Tenía una nariz roja como un tomate Y me parece muy divertida Por eso la metí en el top Entonces él era muy triste Hasta que llegó la Navidad Y supo para que era la nariz Era para guiar el trono Digo, el trineo de Papá Noel Por la noche nublada de la Navidad En particular aquí en mi ciudad No cae la nieve Sí, es muy frío Porque solo tenemos dos climas Frío y calor Entonces Esta canción es muy bonita Por eso la escogí Esta canción que suena en nuestro país Se llama Mamá, ¿Dónde están los juguetes? Es la canción más triste que he visto Escogimos esta canción porque es muy triste Es un niño preguntándole ¿Dónde están los juguetes? ¿Por qué chingado Papá Noel no me trajo los juguetes? Pero la mamá le explica que tal vez hiciste algo malo Y todos los que fuimos pobres nos identificamos con esta canción Porque a veces los juguetes que queríamos no estaban bajo el árbol Pero uno con el tiempo se da cuenta que Como les dije, los juguetes no importan Importa es la familia Y la mamá pues no sabe cómo explicarle Ey, somos pobres y estoy yo contigo Y ese es tu regalo Tener a tu mamá contigo Tener a tu papá contigo Esta canción es un boom también Es un boom mundial No sé si lo escuchan en tu país Es con mi burrito sabanero Si es un niño que se sube a su burrito Y va a ir a ver al niño Jesús Pero es muy, muy elegante esta canción Bueno, pues aquí les traigo otra canción Esta canción es orgullosamente de mi tierrita de Pasto, vea Entonces pueden ir en YouTube y buscarla Como el grupo Amadeus Villancicos Es una canción con ritmos andinos Muy lindas letras Aquí está pegadísima y siempre ha estado pegada Desde hace unos 10 años Espero que se pasen Si viven en otras partes y nunca la han escuchado Amadeus si quieren escuchar algo diferente Algunos villancicos con sabor andino Con sabor a mi tierrita a Pasto Que viva Pasto Espero les guste Y ojalá se la escuchen Se la recomiendo Amadeus Villancicos Búscala en YouTube Bueno, esta canción es la última canción De este top de Villancicos Este pequeño análisis ¿Por qué la surgí de última? Porque es la canción más bonita ¿Qué me parece? Si, evoca todo lo que es la Navidad Es una canción internacional Yo creo que la has escuchado en tu país Y voy a responder algunas pequeñas preguntas Y voy a dar mi mensaje de despedida de Navidad Y me preguntan ¿Qué regalo querías de pequeño? De pequeño pues uno quiere muchos regalos, ¿no? Pero como saben un gamer Lo que quiere es una consola de videojuegos Yo quería una consola de videojuegos Era una family En ese tiempo Porque Pues no es que sea muy viejo Pero la family era lo máximo En mi país Porque acá llegan los videojuegos Después de un tiempo Si estrenan en Estados Unidos Una cosa Acá llegan después de De varios tiempos Y lo que más deseaba en la vida Era una family En Navidad Me portaba bien Hacía todo Pero el pinche Papá Noel Nunca se acordó de mí Y Y nunca me trajo la La consola de videojuegos Pero eso no importa Porque Siempre he tenido mi familia conmigo Y Uno cuando crece Se da cuenta Que lo importante en la Navidad No son los regalos Sino es estar con tu familia Y compartir con tus amigos ¿Cuál es tu comida preferida en Navidad? Como saben Somos un país De comelones Glotones Si estabas delgado En Noviembre Llega diciembre Y te engordas Y si no Si estabas gordo Te vuelves más gordo Porque La tradición de las familias Colombianas Es comer Comer En todas las celebraciones En todas las novenas Son nueve días de comelona Más la noche de Navidad Que sabe ser el noveno día Acá hay mucha comida típica Pero lo que más me gusta Y que solo se da en Navidad Es la natilla Me encanta la natilla No sé Cómo lo dirán en tu país Es Es como una gelatina hecha de leche Y es de color cafecito Pero es muy deliciosa Esa es la comida que más me gusta ¿Qué pediste esta Navidad? Esta Navidad ¿Qué pedí? La verdad es que Cuando uno crece Cambia sus gustos A veces uno ya no No se enfoca en las cosas materiales Lo que le pedí en esta Navidad Es tener a mi familia unida Y que me vaya bien En el próximo año Que tenga muchos más suscriptores Obviamente Y poder acompañarlos El próximo año Con salud Que es lo más importante Y como saben Escogí una noche de paz Para despedirme Espero que estén muy bien Espero Espero que Pase una noche Hermosa Con su familia Con todos Si solo tienes A un familiar Abrázalos Si estás solo Abrázate a ti mismo Pero la Navidad Es para que compartas Llama a esa persona Con la que pelearaste En todo el año Haz la paz con tus vecinos Haz una obra de caridad Ve Regala algo Como te dije Regala algo De lo que tengas Más no algo De lo que te sobra Y este es el 009 Despidiéndose Una vez más Que pasen una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Hasta aquí llegó el top De los villancicos Y les voy a recomendar Una página muy especial Con más de 500 suscriptores Pueden ir a visitarla Se llama Hijuepúchica Transmilenio Sí Hijuepúchica Transmilenio Si quieren conocer Más de mi cultura Más de A la ciudad que pertenezco Pásense por esta página Presenta A nuestra cultura Es muy divertida Es Es de la capital de Bogotá Pero es representada Por un pastuso Espero se pasen Por esta página Y se suscriban Hijuepúchica Transmilenio Y como les digo Siempre al final De mis videos Gracias Vuelvan prontos Por acá Los estaré esperando Para el próximo video El video de fin de año Que pasen una feliz Navidad Y que coman mucho Buñuelo Y mucha natilla Que estén muy bien De la ciudad que se que es Que pasen un saludo ¡Gracias!